¿Qué tal queridos amigos de Periodista Digital de La Burbuja? Acabamos la semana, por fin, qué largo se está haciendo enero, qué cuesta, qué más alta, más alta y lo complicado que es a veces terminar enero, pero ya está llegando a su fin y nosotros también esta semana con ustedes, porque sin ustedes no sería posible La inmigración, ese va a ser el tema que vamos a tratar en el día de hoy, en esta sesión reducida de La Burbuja de los viernes, para intentarles arrojar un poquito de luz acerca de este tema Lo que ha sido durante años un fenómeno, se ha convertido en una problemática para muchos ciudadanos Sobre todo los más humildes, sobre todo los que viven en los barrios, que padecen ese fenómeno llamado multiculturalidad ¿Funciona realmente? ¿Es un éxito? ¿O se ha convertido en un fracaso? Ayer todos fuimos testigos de una jornada de luto absoluto por el asesinato de ese sacristán por parte de un marroquí en tierras españolas ¿Funciona realmente el experimento migratorio? 129 nacionalidades están presentes en la ciudad de Algeciras ¿Es un proyecto de éxito? ¿Toda esa inmigración masiva que está entrando en Europa? Pues lo vamos a analizar con el mejor, de verdad, se lo digo con el corazón en la mano porque lo sé, porque cada vez que habla este analista político, este experto en temas migratorios siempre da con la clave, siempre sin complejos y eso es lo más importante y es lo que buscamos en el periodismo veraz y verdadero Rubén Pulido, muchísimas gracias por estar con nosotros Nada, un placer siempre Gracias Bueno, hay que valorar lo que ha pasado en Algeciras antes de entrar al fenómeno en sí de la inmigración que tanto has hablado sobre él pero que creo que vamos a estar unos minutos hablando acerca de ello ¿Cómo valoramos lo de Algeciras? ¿Es un fenómeno puntual? ¿Es algo de lo que no nos tenemos que preocupar? ¿O realmente hay una alarma por el ataque de ciertas personas venidas en concreto de Marruecos que pueden atacar a nuestra esencia a nuestro cristianismo, a lo que somos? Sin lugar a dudas no se trata de un hecho aislado y no debemos tratarlo como tal tendemos a olvidar muy fácilmente y son diferentes los operativos policiales que se han desarrollado en los últimos años en los que yihadistas que habían sido detenidos en esos operativos habían utilizado las rutas de la inmigración ilegal para llegar a nuestro país entonces no podemos mirar hacia otro lado y esos operativos policiales han evitado atentados terroristas si nos vamos por ejemplo a abril de 2020 entra en la provincia de Almería Abdelbarí, de origen egipcio uno de los soldados del DAES va buscados a nivel europeo accedió a través de una embarcación mediante la ruta mediante la ruta argelina y estaba en pleno centro de Almería cuando fue capturado gracias a la colaboración policial hoy día pendiente de un hilo entre las autoridades españolas y las autoridades argelinas pero es que si nos vamos a octubre por ejemplo del 2020 ese mismo año tenemos también un operativo a través del cual se detienen también yihadistas en Melilla y se detienen yihadistas en Mogán ambos de nacionalidad marroquí y que también habían utilizado la vía de la inmigración ilegal para acceder al territorio nacional en enero de 2021 se detienen a otros tres terroristas en Barcelona dos libios y un marroquí igual habían utilizado la vía de la inmigración ilegal y no es algo que me estoy inventando se puede ver en el operativo policial habían utilizado la inmigración ilegal para acceder a territorio español sin ser interceptados y luego en octubre del 2021 en ese mismo año tiene lugar la operación Arbat a través de la cual se detienen hasta cinco yihadistas de nacionalidad argelina que también habían utilizado la inmigración ilegal para acceder a territorio nacional luego sí que es cierto que en el 2022 no tuvimos que lamentar la detención de más yihadistas pero esto no quiere decir que inmigrantes procedentes de áreas de alta radicalización islámica o que han pasado por un proceso de radicalización hayan accedido a territorio nacional porque los servicios de inteligencia policía nacional los servicios los diferentes servicios de información monitorizan con cada vez más frecuencia a sujetos que utilizan la inmigración ilegal para no ser detectados para entrar en España sin levantar sospechas para entrar a España ajenos a todo tipo de control policial y todo esto sucede por lo que he venido denunciando en numerosas ocasiones todo esto sucede primero porque no hay ningún tipo de políticas para combatir la inmigración ilegal ningún tipo se están subrogando todas a terceros estados España no está tomando parte activa en ese control de flujo migratorio o lo deja todo en manos de Argeciras de Argeciras de Argelia perdón o lo deja todo en manos de Marruecos o en algunos de los países de las rutas del Sahel pero ellos no toman parte activa en ese control y tú no puedes ceder algo tan importante como es el control de quién entra a tu país y de dónde proviene y con qué intenciones vienes tú eso no lo puedes poner en manos de terceros estados y luego porque hay una merma de efectivos tal en los puntos calientes de la inmigración ilegal que cuando las condiciones meteorológicas son favorables en lo marítimo y en lo meteorológico en general el número de embarcaciones que llega a esos puntos calientes de la inmigración ilegal es tal que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplegados en esos puntos calientes de la inmigración ilegal no son capaces de interceptar a todos estos inmigrantes ilegales y entonces pues se cuelan todo este tipo de perfiles esos estos yihadistas que he mencionado con anterioridad los detenidos en Barcelona en Canarias en Melilla en Almería todos habían entrado a través de las rutas de la inmigración ilegal aplicando ese modus operandi aplicando un momento en el que una avalancha de embarcaciones le garantizaba el acceso a territorio nacional sin que fuesen identificados porque el sujeto el primero el primero que he mencionado Abdel Bari era uno de los terroristas uno de los soldados del Daesh más buscados a nivel europeo que se le contaban las decapitaciones por cientos y estaba incluso reseñado por el FBI y ese tío había accedido a territorio español y ese tío se encontraba viviendo en la calle Cádiz que está ubicada en el pleno centro de Almería y por unos pedidos que realizó de comida rápida por unos pedidos que realizó de kebab y de tal los agentes frutos de un chivatazo que recibieron desde Argelia pudieron dar con el paradero de este sujeto pero se acompañaba de otros dos más que podían haber huido pero afortunadamente no fue así pero no es un caso aislado es que todos estos operativos han evitado atentados es que si estos operativos no se hubiesen desarrollado con la efectividad que se han llevado a cabo hubiésemos lamentado males mayores que el que estamos lamentando en Algeciras Sí la verdad que se ponen a uno los pelos de punta al saber que uno de los terroristas uno de los miembros de ese edad más buscados han podido pisar suelo español han estado como Pedro por su casa para que nos entendamos y yo quiero preguntarte Rubén que de qué manera se debería dotar a la policía de qué manera podría nuestra policía tener más medios para pararle los pies y saber diferenciar entre los que vienen de manera irregular es verdad pero que no son terroristas yihadistas y los que sí son realmente ¿por qué no hay esa voluntad desde la política? ¿por qué realmente no están bien dotados? ¿y con qué se les debería dotar? Es que como bien dices la cuestión política es la principal en la cuestión política y el mensaje disuasorio que debe de enviar España contra la inmigración ilegal es esencial es lo primero que se debe de hacer ya que no están haciendo nada por evitarlo ya que las relaciones diplomáticas y exteriores son tan nefastas con los estados del Magreb que no están logrando contener para nada esta presión migratoria al menos dota esos puntos calientes de la inmigración ilegal de los recursos humanos suficientes es lo más importante ¿por qué no hay efectivos suficientes? ¿por qué uno un español se dirige yo he visitado Ceuta y he visitado Melilla ¿por qué hay tal carencia de efectivos en esos pasos fronterizos? es que miran las fronteras de Ceuta miran las fronteras de Melilla y no hay un solo agente de la Policía Nacional simplemente cuando se detecta una amenaza tenemos que esperar a que se detecte una amenaza no podemos actuar de forma preventiva pues eso es sobre todo lo que debe de hacer el Ministerio del Interior dotar de los recursos primero humanos necesarios para poder interceptar a todas estas embarcaciones y luego materiales no puede estar la Guardia Civil con un helicóptero no puede estar la Policía Nacional con un helicóptero para controlar todas las costas de Almería cuando han partido más de 60 embarcaciones desde territorio argelino porque no vas a interceptarlas todas y si llegan a costa únicamente los vas a ver desde el helicóptero vas a poder hacer un seguimiento aéreo pero con todo el terreno que hay en costa de Almería pues fácil es muy fácil que les puedas perder la pista ante la merma de efectivos ante esa carencia de recursos humanos porque si haces una vigilancia aérea y te apoyas de esos recursos humanos pues puedes lograr detener a esta inmigración ilegal pero es que hace cuestión de una semana yo hablaba con la Policía Nacional yo hablaba con Héctor el líder de Jupol en Almería y Héctor me decía a mí que ya más del 50% de las embarcaciones no son interceptadas es decir que si parten 20 embarcaciones desde Orán hacia las costas de Almería posiblemente más de 10 escapen a todo tipo de control policial y eso lo saben este tipo de sujetos este tipo de sujetos antes utilizaba la ruta de los Balcanes accedía por tierra a Europa o utilizaban los aeropuertos pero el control de los atentados que tuvimos que lamentar en Cataluña ahora mismo son tan exhaustivos que ya no logran acceder a través de estos medios y están sirviéndose de la inmigración ilegal y el Ministerio del Interior lo sabe la Fuerza y Cuerpo de Seguridad lo saben los operativos policiales están ahí ahí está la operación Arbac ahí está la detención del Barí ahí están todas las detenciones que han tenido lugar en estos últimos años a través de los cuales han sido detenidos 16 yihadistas que se dicen pronto que han accedido a través de la inmigración ilegal y 2023 como se plantea Rubén va a cambiar en algo crees que el gobierno va a reaccionar de alguna manera no sé si tienes alguna información que se prevea no sé algún apoyo a la policía o alguna operación que se esté gestando de cara a lo que podemos vivir en los próximos meses a ver la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y los que están adscritos a extranjería están muy concienciados del problema pero es que luego también hay unos mandos policiales muy cercanos a las órbitas políticas hay diversas instrucciones y no los dejan trabajar no los dejan trabajar como quisieran y también ocurre lo mismo que esa dotación humana en puntos calientes de la inmigración ilegal es que no son suficientes es que no pueden abarcar todo yo me encuentro en la actualidad colaborando con las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado y hay muchos indicios que les hago llegar a las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado que desconocen por falta de medios humanos es por falta de personas que se puedan dedicar a la monitorización de un asunto tan grave como este porque es que es un asunto muy grave y ya no vale eso de que huyen del hambre de la guerra de que huyen de un lugar conflictivo de que huyen no es que al final las estadísticas tampoco sostienen eso es que al final las estadísticas de la Comisaría General de Extranjería y Frontera que por cierto el gobierno trata de ocultar desde el septiembre del año 2020 esas estadísticas nos dicen que más del 60% de la inmigración ilegal que ingresa en territorio español procede o de Algeria o de Marruecos y más del 72% a partido desde suelo marroquí y más del 30% de todas las solicitudes de asilo y de protección internacional son rechazadas es decir no vienen de ningún lugar he dicho más del 30% son más del 70% las que no son las que no son admitidas es decir las estadísticas nos están diciendo que ese argumento que está utilizando constantemente el gobierno no es válido que tenemos un problema y que tenemos que combatirlo pero parece que aquí el proceso de asimilación es el que no termina de materializarse el gobierno no sé por qué circunstancias no quiere ser conscientes no sé si es que nos quiere incomodar a Marruecos nos quiere incomodar a Algeria aunque a Algeria ya la tiene bastante bastante incomodada pero ahora veremos también a ver qué ocurre porque el día 1 y 2 de febrero tienen lugar encuentros tiene lugar una cumbre hispano-marroquí a la que acudirá el ministro de exterior Álvarez y a la que acudirá Pedro Sánchez veremos a ver qué supone esto que ha ocurrido esa cumbre muchas gracias por despejarnos ese mantra que utiliza mucho el gobierno de huir de la guerra porque las estadísticas están ahí a mí que me digan si Marruecos o Argelia hay algún tipo de conflicto en ese sentido porque la verdad que es bochornoso y has introducido un concepto muy interesante asimilación Zemur en Francia hablaba mucho acerca de este concepto de cómo en Francia están intentando que toda esa inmigración masiva de alguna manera se adapte a Francia ¿crees que este fenómeno se está dando en España? es decir, estas personas que vienen ilegal ¿están asimilando nuestra cultura? ¿están aceptando nuestros principios o están imponiendo los suyos? Eso sí son casos aislados el proceso de adaptación el que termina adaptándose eso sí que son casos aislados porque al final lo estamos viendo en países como Francia es que al final terminan en guetos es que al final terminan desplazándose de la civilización occidental donde en esos guetos imponen sus costumbres imponen sus formas de vivir su cultura y su sharía es de evidencia de que ninguna de las formas quieren hacer por integrarse pero es que lo peor es las segundas y las terceras generaciones que se han criado en esos guetos que se han criado en esos barrios multiculturales y están absorbiendo desde que nacen una mayor radicalización incluso que la que podrían vivir en sus países de origen porque se sienten totalmente desplazados de la civilización occidental porque sus padres tienen unas diferencias hablando de diferencias es que lo que tienen es una falta de integración tal que se pueden dar casos en los que el proceso de integración sea aún más difícil con estas con estas segundas y terceras y terceras generaciones para mí todo esto del multiculturalismo para mí todo esto ha fracasado absolutamente al menos con aquellos que vienen de países musulmanes es que a nivel cultural es que somos como el agua y el aceite y lo están demostrando los hechos y lo están demostrando décadas de inmigración en países como Francia en países como Bélgica como Alemania no se integran no hay fórmulas que logren esa integración y los que se quieren integrar es porque son aquellos que realmente huyen y que realmente detestan todos esos códigos culturales que se dan en sus países de origen y eso desgraciadamente son una pequeña parte y esos son los que son víctimas de persecuciones políticas víctimas de acoso y los que realmente deberían de tener derecho a protección y derecho a asilo pero como bien he dicho en el caso por ejemplo concreto de España eso es poco más de un 15% de los casos la mayor parte ni proceden de zonas de hartar ni proceden de zonas de conflicto ni se dan esos casos de persecución política y al final pues ocurre lo que ocurre acaban por no integrarse acaban siendo fieles a la mezquita de turno y acaban cayendo en esos procesos de radicalización como ha ocurrido en el caso de Algeciras Rubén ¿hay algún ejemplo europeo donde la multiculturalidad haya triunfado? que veamos un modelo ejemplar una ciudad un barrio donde realmente se conviva con este tipo de inmigración porque tú pisas el terreno tú eres de Almería un lugar donde entra mucha inmigración pero visitas ciertos lugares ¿qué te parece? ¿qué palpas en el ambiente de esos lugares? yo no a día de hoy si alguien conoce alguna ciudad europea que pueda ser un ejemplo de convivencia que me lo diga porque yo no conozco ninguno hay europeos ajenos a la realidad hay expertos en Francia expertos en Alemania que señalan Ceuta y Melilla como modelos de convivencia para mí tampoco Ceuta y Melilla son un modelo de convivencia porque ya se ha visto también lo que ha ocurrido en Ceuta en estos últimos años ya estamos viendo lo que ocurre en ese barrio del Príncipe estamos viendo como la propia ciudad está totalmente dividida que aunque convivan durante el día luego a la hora de irse a casa a la hora de llevar a cabo sus costumbres de llevar a cabo su vida más íntima y más privada la sociedad en lugares como Ceuta o en lugares como Melilla está totalmente está totalmente dividida unos viven en un lado y otros viven en otro eso para mí es un fracaso total un fracaso absolutamente total Rubén que algunos políticos no se enteran pero que la ciudadanía sí que sufre para acabar un mensaje que quieras enviar a esa clase política para acabar con este problema que se ha convertido en la inmigración masiva que evidentemente ni sirve para generar una natalidad sana ni tampoco genera esa convivencia de la que hablábamos un mensaje para esa clase política que asimilen y que tomen conciencia y que si no se asume el problema difícilmente lo vamos a combatir y tienen que pasar por ese proceso de asimilación que desconozco si se ha dado o no pero si se ha dado sería muy egoísta que habiendo asimilado este problema siendo consciente de lo que está sucediendo no se apliquen las políticas acertadas porque somos muchos los expertos y son muchos los consejos que desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado vienen dando durante años para lograr erradicar el problema si no se hace es por cuestión de voluntad política porque por alguna circunstancia no se quiere Rubén Pulido los cristianos queremos vivir mejor ¿verdad? Exactamente queremos vivir mejor y queremos vivir en paz queremos vivir en paz eso es lo fundamental muchísimas gracias te leemos en la gaceta te vemos en 7NN te vemos en el horizonte en 4 así que estaremos muy pendiente de todos los avances y toda la información que siempre nos das muchísimas gracias a vosotros siempre un abrazo saquen ustedes sus propias conclusiones más claro chorizo pamplona decían en mi pueblo más claro el agua ¿funciona la multiculturalidad? ¿ha funcionado en algún país europeo? por favor pónganlo en comentarios a ver en qué ciudad de Europa ha funcionado de verdad que una inmigración masiva que unas personas que ni se quieren adaptar ni pueden adaptarse mejoren la convivencia mejoren las ciudades mejoren a nivel social a nivel moral la realidad de una zona europea un sitio un ejemplo mira que se ha intentado mira que ha habido inyección de millones mira que está Soros por ahí con intereses para que esto ocurra si si Soros George Soros el tipo el multimillonario que mete pasta para que la inmigración sea vista como un villancico bueno pues la inmigración crea problemas y de qué manera ahora no lo sufren en Galapagar ahí no lo sufren ni en un chalet en la sierra no no lo sufren en los barrios en los barrios donde ya hay barrios donde no impera la ley impera la sharia es que es que esta es la realidad es que vayan ustedes a Bruselas vayan ustedes a Marsella vayan ustedes a Suecia vayan ustedes a Dinamarca vayan ustedes a Barcelona si si Barcelona Colau Barcelona y el sur de España Murcia como está Murcia reconocen ustedes se reconocen ustedes yo fui a París en la final de Champions del Real Madrid en Liverpool no reconocí Francia no vi un francés vi personas evidentemente venidas de otros países que hicieron de la final de la Champions un infierno un caos porque ellos reinan en el caos porque viven en el caos fomentan el caos producen caos y los pobres los tienen que aguantar mientras los magnates se enriquecen mientras el mercado de trabajo cae porque claro las condiciones son paupérrimas estas personas que vienen de fuera aceptan cualquier cosa entonces el empresario se rasca las manos ¿y dónde está la dignidad del trabajo? ¿no creemos en las fronteras como decía Mariano Rajoy no creemos en las fronteras las fronteras son las paredes de una casa y es necesario es necesario el sistema del bienestar no se puede sustentar con una inmigración masiva no se puede señora o pensiones o inmigrantes esto es lo que hay que ponerle encima de la mesa o pensiones o inmigrantes no casan no es compatible no se puede aquí esto de café para todos ya no queda café en la cafetera ya no queda café en la cafetera por lo tanto hay que poner pie en pared hay que realmente plantarse y decir la inmigración es un grave problema es un grave problema esa manera tan sencilla tan fácil de obtener la nacionalidad eso es un eso es un peligro es un peligro y ya no te cuento si tenemos un gobierno que permite como muy bien nos ha contado Rubén Pulido introducir a yihadistas si si yihadistas los de la yihad los que decapitan cristianos por todo pues lo han hecho en siria lo hace el bocojaram en nigeria y lo hacen por todo oriente es que son son lo peor sustentados por el globalismo financiados por el globalismo pero aquí españa marlasca alvarez sánchez contentando a marruecos que tendrá marruecos ahí para que sánchez caiga y permita lo que permita que tendrán los marroquís de nosotros que tendrán y nada los cristianos no merecemos vivir mejor merecemos vivir mejor sin yihadistas por nuestras calles nuestras hijas nuestras hermanas nuestras madres merecen vivir mejor sin yihadistas por la calle y esto no es crear terror a unos hablan de la emergencia climática otros de la emergencia machista aquí les hablamos de una emergencia real la emergencia migratoria la emergencia de acabar con España de que esto se convierta en algo que ni nos vamos a reconocer todo formado por guetos porque eso es lo que forman porque no conviven realmente forman sus guetos y allí pues allí los niños sin escolarizar las niñas practicándoles la ablación pero hay que respetarlo su cultura getilla de algunos pues nosotros nos vamos nos vamos porque bueno esta versión de los viernes es más reducida de la burbuja pero ya saben que volvemos el lunes con más leña marismeña con más caña que darle a los políticos y con la capacidad pues bueno de informarles con un poquito de humor con un poquito de seriedad pero sobre todo con el cariño y el afán con el que ustedes nos ven que les agradecemos muchísimo como siempre digo que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros alejen a los niños del televisor y alejenles de Irene Montero que Dios les bendiga ¡Gracias!